Sé que se preguntan cómo hacen esos artistas, esas bandas, para empezar con muy poquitos plays y de a poco ir subiendo y de la nada tener millones y millones de plays. Bueno, en este video les voy a mostrar cómo. Hola, soy Nico Stigiano y sí, hoy les voy a estar mostrando cómo empezar a tener realmente gente que escuche nuestra música, nos preste atención. Bueno, la realidad es muy sencilla. Detrás de todo artista, de todo proyecto, siempre, siempre hay una apuesta. ¿A qué me refiero con esto? Siempre hay una campaña de marketing, una campaña de promoción que se utiliza no solo tanto en artistas ya de nivel mundial, sino que también aquellos que quieran empezar a tener oyentes reales. Bueno, hoy con la ayuda de Matchify, quienes están esponsorizando el video de hoy, les voy a mostrar cómo lograr una campaña exitosa, cómo hacer, cómo manejar una campaña exitosa para poder tener esos plays. Para aquellos que no sepan, Matchify es una aplicación, una comunidad en donde se encargan de curar y de establecer conexiones reales, orgánicas con las playlists de Spotify, con los curadores que tienen esas playlists y ayudarnos a posicionarnos de manera orgánica en la mayor cantidad de playlists posibles. Como pudimos ver en el video anterior, esto lo podemos hacer a través de las playlists de curadores orgánicos de personas que son dueñas de playlists de todos los géneros y de distintos ámbitos. Pero lo que les voy a traer ahora es cómo hacer una campaña de promoción a través de Matchify, es decir, que la gente de Matchify organice toda esta promoción. Como ya saben, acá está la plataforma de Matchify, muy sencillita, con nuestro perfil y demás. Lo que tenemos que hacer es ir a VIP promo y vamos a Spotify playlist promo. Como pueden ver, hay muchas más opciones que ahora vamos a ver. Le damos clic ahí y ya entramos a la parte del plan VIP de Matchify. Lo que podemos observar es rápidamente en la parte de abajo, el tipo de campaña que vamos a hacer, el objetivo que vamos a proponer, la información, el presupuesto y la confirmación de esta promoción. Aquí abajo podemos elegir los tipos de campaña. Como les dije, Spotify es la más importante. Luego también podemos hacerlo a través de TikTok Ads, que ya saben que es muy efectivo. Después también está la posibilidad de contactar influencers a través de TikTok. YouTube Ads, el famoso y popular anuncio de YouTube por Instagram y también para promoción de podcast. Es decir, tenemos bastantes posibilidades. Así que para este ejemplo vamos a poner Spotify playlist promo y como pueden ver acá dice, no tendrás que pensar en nada. Nuestro equipo se encargará de enviar tu canción a playlists privadas y públicas cuidadosamente seleccionadas. Bueno, tenemos un montón de cosas que están buenas para saber cómo funciona. Y si le damos a siguiente, muy sencillo. Buscamos aquí el artista, en mi caso Closebeat. Y yo lo que puse es No Real Love, que es uno de mis tracks que está en Spotify. Luego elegimos los géneros. Esto como en el video anterior también. Ser bastante específico con los géneros. Poner varios, buscar, tomarse el tiempo, hacerlo dedicadamente. Y en notas es, si quieren agregar algo en especial, generalmente va a quedar vacío. Le damos a siguiente. Vamos ahora sí al presupuesto. Bien, aquí en el budget, como pueden ver, si nosotros ponemos, por ejemplo, 50 euros. Algo muy peculiar que aparece es que vamos a entrar, como dice aquí, en listas de reproducción entre 50 y 100. Y vamos a tener entre 0 y 1000 más o menos streams. Esto está bueno porque me parece muy realista. Con lo abarrotado que hoy está el mercado de tanta, tanta música, entrar en 100, por ejemplo, 80 playlists y tener más o menos, no sé, 500 plays, me parece bastante realista. Y esto por 50 euros. Muy importante acá. Todo esto es orgánico. Las playlists son orgánicas. Y no hay bots involucrados en este asunto. O sea, todo lo que es bots, descártenlo. No existe. Matchify, el trabajo fundamental que tienen ellos, lo principal es la curación de todas esas playlists, porque ellos se ponen en contacto con los curadores. Entonces, todo esto es pura y exclusivamente orgánico. Acá no hay bots, no hay nada raro. Es real y es por eso que quiero compartirles este tipo de información. Luego, también, como pueden ver, aquí abajo podemos, con inteligencia artificial, calcular un presupuesto. Bueno, esto es algo bastante nuevo, bastante beta dentro de lo que es Matchify, pero está bueno para aquellos que no saben. Obviamente, a mayor presupuesto vamos a tener mayor cantidad de streams. Y algo muy importante que aparece aquí abajo es que podemos elegir la posibilidad de tener un soporte dedicado del gestor. Es decir, el gestor te apoyará durante la campaña para asegurar el éxito de la promoción. Por 50 euros más, vamos a tener una persona dedicada en nuestra campaña. Es decir, todo el equipo de Matchify va a estar trabajando en nuestra campaña, pero va a haber una persona con la cual vamos a poder hacer un ida y vuelta de una promoción y vamos a poder consultarle cosas y ver el informe y ver cómo van las estadísticas y cómo va funcionando nuestra campaña. Eso está genial. O sea, hay como un manager de promoción ahí. Está buenísimo. Luego, también podemos hacer un boost de nuestra promoción. Es como un VIP boost. Es como para darle todavía más prioridad, ponerlo primero en la lista a nuestra campaña. Y como pueden ver acá en Campaña VIP, tenemos un resumen de lo que vamos a gastar. Luego le ponemos en siguiente. Y aquí lo que tenemos es la confirmación. Tipología, Spotify, Artista Closebit, Pista, No Real Love, Género de Electrónica, Budget, 500 euros, soporte de gestor incluido. Y luego que hayamos visto que está todo ok, le damos a proceder al pago y ya está. Así de fácil y sencillo. Matchify está pensado para eso. Para que sea fácil y sencillo, para que todo el equipo se ponga a disposición nuestra y hasta tengamos también un gestor dedicado para hacer una promoción a nivel internacional, realmente de manera profesional, como corresponde, bien hecha. Me parece súper interesante la dedicación que tiene la gente de Matchify con la parte orgánica. Que sea súper orgánico todo, que haya personas detrás, que las playlists estén súper curadas, estén súper vistas, que realmente la promoción sea real, que los resultados sean reales y que interactuemos con seres humanos, que no sea todo bots y todas estas cuestiones. No, no, esto es real. Así que bueno, ya saben, si quieren hacer una promoción realmente buena, poderosa de su música o de un proyecto al que quieran apostar a full, el plan VIP de Matchify me parece súper genial, me parece lo mejor que he visto y la verdad que confío 100% en ellos, sobre todo por su dedicación, su pasión. Realmente las personas detrás de Matchify son gente muy dedicada a la promoción, a que sea orgánico y a que sea real, a luchar un poco con eso del bot y de todo ese mal uso de la tecnología para aprovecharse y hacer bots y hacer plays y que todo sea... No, no, acá no es así. Acá estamos buscando realmente promocionar arte a un artista, que eso me parece súper genuino y real. Así que bueno, nada, cualquier consulta me lo dejan saber en los comentarios, voy a estar ahí respondiendo y nada, como de siempre, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.